Un proyecto donde de una u otra forma se van a nutrir más de 400, 500, hasta 1.000 personas en este proyecto. ¿Qué significa para nosotros los portavigenses y para la gente que no tiene la fuente de trabajo? Que van a comer sus hijos y su familia. Y eso es lo que no mira la gente, la gente solamente viene aquí a polemizar, a sabiendas de que esto ya no va más, el aeropuerto ya no es más. Esto va a ser un proyecto que va a contribuir con el ornato de la capital de los mandamistas. Es un desarrollo, un progreso que necesitamos nosotros. Ya dejemos ese egoísmo, ese orgullo tonto, ese orgullo equívoco que no nos deja pensar más allá de lo que nos quieren pensar los ciegos. Pero nosotros como somos inteligentes, capaz, nosotros sí le decimos esta obra. Sí, porque esta obra va a cumplir más que todo el desarrollo de Puerto Viejo. Y ahí ya estamos nosotros. No solamente a estos sectores, compañeros, porque vendrá gente de otro lado a mirar, decimos que sea de Mirón, voy a ver cómo está este proyecto, cómo está esta obra de Villanueva. Entonces yo que creo y pienso, que hablaban ayer del Parque de Las Vegas, que era una inversión por gusto. Y vea ahorita, y vea que esto le está dando resultados. Y aquellos que opinaron en contra de Puerto Viejo, en contra del desarrollo, hoy día tienen que meterse a la lengua donde más les conviene. ¿Por qué? Porque lo están callando con hecho. Las obras que cumplen, papeles preponderantes, por todo lado que usted lo mire, económicamente, socialmente, deportivamente, culturalmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros los puertesenses tenemos que cambiar ese chic. Tenemos que decirle sí al Puerto Viejo, sí al desarrollo, sí al progreso. Y eso es lo que queremos nosotros como capitalinos de provincia, que esta linda y hermosa ciudad, que es la más linda para vivir, siga fortaleciéndose con obra, con desarrollo, con progreso. Y a nuestros enemigos gratuitos, que se sumen, que sean bienvenidos. No es que nosotros lo vamos a hacer a un lado, más bien le damos la mano para que se sumen a esta obra.